Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Música Música La secretaria de Gobierno, Olivia Denise García Muñoz Ledo, informó que de ser necesario reforzarán la seguridad en Villagrán tras el asesinato a un funcionario municipal. Aunque hasta ahora no se ha comunicado con el alcalde Juan Lara Mendoza, señaló que buscarán apoyar tras el hecho. Y es que esta mañana Miguel Ángel Norio Huitzache, director de servicios municipales de dicho municipio, fue atacado a balazos al salir de su casa, minutos después murió. Es un acontecimiento muy reciente, vamos a hacer ahora contacto con ellos, estaremos muy pendientes y lamentar por supuesto y condenar este terrible hecho. ¿Ya se acercaron o ya hubo plática con la autoridad de Villagrán? ¿Qué les han dicho? En este momento no, como ustedes saben, pues ha sido muy reciente el hecho, estaremos haciendo contacto por supuesto con el alcalde para brindar todo el apoyo. ¿Ya se había calmado un poco el asunto en Villagrán? ¿Cómo nos encontramos en ese municipio? Estamos trabajando de la mano, como ustedes saben, coordinados con los 46 municipios, estaremos ahora haciendo contacto con el alcalde y reforzando lo que sea necesario en esa región. Si en Guanajuato se prohíben las corridas de toros, esto significa una afectación económica y de turismo en la entidad. Así lo consideró el secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, asegurando que respetarán la decisión que tome el Congreso local. Esta semana, diputados del Congreso comenzarán con la discusión sobre el tema en mesas de trabajo con sectores a favor y en contra de la tauromaquia. De acuerdo con la Sectur, el hospedaje en temporadas de corridas incrementa entre un 9 y 10 por ciento y las celebraciones en donde más se acostumbran este tipo de eventos son en Feria Semana Santa en septiembre, entre otras. Chica todos los detalles en zonafranca.mx, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.